hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre yo por ejemplo tengo muchísima calor no sé si lo sabéis pero acá hace una calor para morirse os quiero hacer una mención a los paros a los pios vacas vale a los dominantes y recesivos vamos a empezar primero para empezar voy a poner una fotito por aquí para que lo sepa y para diferenciar dominante recesivo hay que hacer diferencias de que el dominante es un blanco auténtico y no asimile a ningún carro ningún carote caroteno y el blanco completamente y ninguna alimentación lo puede cambiar es decir por poner un ejemplo el blanco es recesivo el recesivo por poner un ejemplo si le echamos pimenta rojo no varía dominante en que varía en que el dominante es blanco pero si la fecha porque porque normalmente lo pondré por aquí en uno dominante la fecha pequeña estamos hablando de blanco es la fecha porque la timonera en la ala donde vuelan tiene pequeñas frustraciones amarillas vale si la fecha porque porque si le damos de comer carlos pigmentos se pone en vez de amarillo rojo y sería descalificado ahora que tiene que ver esto con el cante pues a lo voy a explicar ahora porque hay un pequeña confusión hoy gente o algo porque estamos confundiendo blanco blanco dominante con blanco recesivo y timbrado timbrado estándar del timbrado el estándar del timbrado que es lo que dice que todos los pájaros son válido de de lipocromico amarillo y blanco y melánico es descalificando que tenga rizo y que tenga rojo es decir blanco dominante y blanco recesivo vamos a ponerlos por colores están completas permitidos dicen mucha gente por ahí de que no por ahora voy a hacer un pequeño corte y voy a poner dos recesivos para que lo veáis a ver cómo canta un momentito lo hago un clic y lo veréis por aquí Gracias. Gracias. Como habéis visto, lo veis, estos son, por ejemplo, serían unos recesivos, dicen que no es timbrado, dicen que no es timbrado, pues tú sabes lo que te digo, que yo lo voy a llevar, lo voy a educar el año que viene y a ver cómo me encantan. Y esto en teoría, todos son, menos uno que es dominante, todos son recesivos y ninguno vale. Y ninguno en teoría vale, los pios vacas, porque lleguen los pios vacas, recesivos que no cantan bien. Ahora os voy a dejar otro vídeo por aquí para que lo veáis. Gracias. 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 espero que os haya gustado bueno y en fin esto ya sabéis, esto van a hacer los padres de futura generación, esto en teoría los pudiera de coger y educar la verdad, porque porque los puedo educar y cantar a ver como canta, pero los voy a utilizar ya para el año que viene ¿por qué? porque a mi me gusta esta gama y ya está, lo que están diciendo por ahí que no son verdaderos timbrados que digan lo que quieran les es tan respetable como que yo digo que si son timbrados ¿por qué? porque el timbrado entre la diferencia entre un blanco y este no hay ninguno lo único que hace diferente es que sea timbrado o no sea timbrado está en el cante y el único que dice si un cante es bueno o no es bueno es un juez de canarios nadie, ni yo, ni nadie es solo el año que viene un juez como lo voy a llevar, hago un curso de canto el año que viene a ver como canta estos canarios porque me lo digo un juez si son timbrados o no porque un amarillo o la blanca entra como timbrado sí un agata normal entra sí un Isabela sí este también como timbrado que no lleve rojo que sea amarillo entonces amarillo mosaico entra como timbrado sí lo único que hace diferencia es timbrado el canto y si tiene planilla y si los padres de arriba campeón o no es más yo por aquí tengo también uno poquito amarillo me lo voy a traer también aquí también amarillo y amarillo estos son pintos pintos estos no son aquí tenía estos son los pintos aquí los tengo también un poquito más amarillo pues solo también el año que viene y también por ahí la verdad y es que no es que los tengo aquí que dice que no son timbrados que digan lo que quieran a mí me da exactamente igual pero que bueno que de verdad que ni por ofender ni por nada es que para que de aclar y el que esté diciendo que es timbrado se huele estándar si son timbrados ahora el que dice que son timbrados porque lo lleva con curdo que lo mire un juez y que enseña la planilla porque si te lo descalifica que canta por por otro tono pues te lo descalifica y punto y dice mira que este no es un timbrado y punto y que te lo califica bien o te pone falta pues entonces es un timbrado con falta pero no cree que no sea timbrado o puede que sea como digo un blanco y ya está pero que bueno que eso como digo yo que eso no lo digo ni yo ni nadie eso lo decide un juego cuando lo llevo con curdo y para educarlo con curdo pero el año que viene tengo ganas de educarlo y lo voy a educar para llevarlo con curdo la verdad igual que el dado el caso de un isabella que canta por higuero porque el hombre no es cante y ya está y diré algunos trucos de cante para que vaya así ¿vale? por fin señores espero que os guste el vídeo la verdad y yo no quiero ni polémica ni nada que quiera decir que lo blanco que un cumpio blanca recesivo no es timbrado que lo diga yo digo que sí punto y es que no le guste porque no ya está que no al final lo llevaré a los juicios lo veréis allí cantando y ya está porque me gustan los pájaros me gusta el cante y me gusta todo ¿vale? por fin señores que tengáis muy buena tarde y buen fin de semana hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!